Desde que yo nací, se bailaba salsa, digan lo que digan, lo mío es salsa Saludos mi gente, esta noche les traigo otro video de Salsa con Swing Espero que sea de su agrado y gracias por siempre apoyar nuestra música Y como decía el famoso Hector Lavoe, los quiero de gratis, gracias En el año pasado tuvimos problemas, que casi en el año no tengamos más En el año pasado tuvimos problemas, que casi en el año no tengamos más Pero no te apures que la Navidad a la vuelta de fiesta Pero no te apures que la Navidad a la vuelta de fiesta Y vamos pa' aquí, vamos pa' allá, todo Puerto Rico Y a comer pantera, comer lecho, la rosa, mandura y a beberlo Que vengamos en silla, venga de todo Que no se sabe, no, 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 no Que no se sabe, no, 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 El tiempo de el enero noviembre El tiempo de el enero noviembre El tiempo pa' André va a dar El cual estará llegando diciembre El cual estará llegando diciembre Y vamos pa' aquí, vamos pa' allá Todo Puerto Ritro Las somas y palteras, tuve que chula, el resto es tuve que venga, el cabecilla, el cabecilla, el cabecilla. Si tu chaves, no, 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 oye, volvemos la gloria, llenos al ojo. Quienes que se han definido, todos los cristalos que así, como un tranquilo, Oh, oh, vamos a ver La herida que la ruma ha comenzado Que agua llena y conmigo calentazo Sobre mi pinto a morir Oh, oh, vamos a ver Ya está preparando el lecho Y está con el marzo del marzo Y lo que no pinta, pinta, vamos a ver Oh, oh, vamos a ver Oh, oh, vamos a ver Que se te piense que se te hace Si alguien me mira y me grita Que se te piense que vamos a ver Oh, oh, vamos a ver Que se te quito entre la navidad Es que el copito mira tan saboroso Tu sabes que tú lo sabes Oh, oh, vamos a ver Tore vivo Y lo que no pinta Tanta, tanta, tanta senlica Y lo que no pinta Hay que irón por eso por eso Tanta, tanta vida, mi pinta, tu comida Que regalo la rupa negrita y esa mamita vence Que le echó pa' sobe sanabora carita pa' viste y esa roca tú le crezco Que le echó a otro Allá, para que venga como el luce Que le echó a otro, mi doña bebe y la amarilla que a ti te la vence Que le echó a otro Si ya ponga a danza y pa' danza y comparte de mance Que le echó a otro, que regalo la rupa negrita y esa mamita vence Que le echó a otro, que regalo la rupa negrita y esa mamita vence Que le echó a otro, que regalo la rupa negrita y esa mamita vence La derruba que tiene que dormir con la bola de la vida y eso es lo que se me va a salir Que el corazón de tu pedazo y no toque el tío mentiracio Que traigo la salsa que admitemos tu momento, mi amigo contigo se vio Que el rojo rico que me sienta en tu casa, la nueva es la mineración Para mi casa no se lo sabrosa, escucha lo que decido Que el rojo rico tollo Socialista convoyedos a dos mil horas y para mi gente El rojo ricoiano de Colombia memories del hermano Volve a... Volvamos con papas Volváis con mi Soy de Luis Volvamos con mi Volvamos con unserem ¡Gracias! 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 Y así te la regalé ¡Gracias! Salsa de la buena, vomita bonita, porque yo sin que porque ayer Si me voy a contar Si me voy a contar, voy a contar con y la que voy a contar Y la que voy a contar, en mi que hice ¡Vamos! 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 ¡Abochamburra! 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 ¡Acomer parpele! ¡Acomer lechonga! ¡Abeos con las nubes! ¡Abeo el rubro! ¡Era esta policía! ¡Begate vos! ¡Ven vos echas así! ¡Por el revuelo ¡Sol! ¡Ya, con salvo! Si el tipo de monstros que se mataban que yo lo que quiero es salir sal 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 Salsa para que lo gocen en el mundo entero Porque mi salsa, mi salsa es la que manda